¿Pintas un poco aquí? ¿Ah, Mehmet? Adelante ¡Ay, mi tío está aquí! Gané cinco estrellas con mi dibujo Por eso vine a felicitarte, un pajarito me lo contó todo Siéntate amigo Iré a preparar el té, ustedes quieren, ¿verdad? Mi amor, ¿y si me ayudas con el té? Está bien Daphne, vamos a ayudar ahora a tu mamá De lo contrario nos va a castigar Pero tú eres el hombre, ponte los pantalones Hola Hola, ¿qué tal? Melek debe estar durmiendo Ya me perdí otro día Otro día sin ella Debo acostumbrarme, ¿no, Gumus? Mi hija crecerá lejos de mí Ya no puedo hacer nada Te dejaré en paz Mele Mele